Vamos a ver imágenes que hemos grabado en exclusiva esta mañana en esa sucursal que está situada en Alameda Recalde. Están viendo el momento en el que salía detenida una de las dos personas que al parecer han intentado robar dentro. Los propios empleados del banco han sido los que los han retenido al darse cuenta de que la mujer estaba intentando acceder a la caja fuerte mientras el hombre al que han visto trajeado intentaba distraerles. Han cerrado las puertas, han avisado a la policía que se han presentado y como ven se han llevado a esas dos personas arrestadas. Al parecer son una mujer, es la que va en el interior del vehículo de 36 años y el hombre al que han visto antes de 42 años de edad. Ha pasado en pleno centro de nuestra ciudad sobre las 10 de la mañana. Gracias por ver el video.